Siempre traté de buscar la belleza, pero nunca pude encontrarla donde los demás lo hacían. Pero siempre necesité hacer algo distinto. En mí, la búsqueda me llevaba a hacer cosas distintas. Ahí me di cuenta entonces que la belleza para mí era lo distinto, y no lo que todos están de acuerdo en qué es belleza. Y contame, ¿cómo lo conociste? En Ezeiza. Yo lo vi y dije, no puede ser que sea él, pero bueno, por ahí vino al país para alguna película. Y lo invitaste a tu casa, ¿no? Sí, claro. A tener sexo. Mucho sexo. Claro. ¿Y él se aprovechó de la confusión o no? No, no, en ningún momento. Él todo el tiempo me aclaraba que no era Brad Pitt, pero yo no le creía. Claro, ¿cómo creerle? Si Quique Petinari es igual a Brad Pitt. Oh no, mírenla. Quique Petinari. El argentino que es igual a Brad Pitt. Y está bueno ser el Brad Pitt argentino, ¿no? Bueno, sí, parecerme a Brad Pitt a mí me trajo bastantes satisfacciones. Bueno, qué sé yo. Tengo sexo seguido, del bueno, ¿eh? Porque ella, bueno, entiende que yo soy una bomba sexual para las mujeres y, bueno, practica la solidaridad con el género. Entonces yo puedo limar el objeto cuantas veces quieras, ¿no? Venga, era tanto. Claro, es lógico que las mujeres pierdan todo tipo de control, tanto ético como moral, porque es igual a Brad Pitt. Haciendo esta prueba de comparación en nuestros estudios, vemos que el parecido es categórico. No hay forma de resistirse a esta belleza que, potenciada por la fantasía de tener sexo con una estrella colibudense, hace que Quique Petinari sea constantemente requerido para el coito. Y no solo por mujeres, sino también por parejas y hombres heterosexuales que no pueden resistirse a este encanto. Pero, ¿qué dice Quique de esto? ¿Qué le dirías a los hombres que quieren ser como vos? Sí, el mensaje yo diría que no basta ser una cara bonita, ¿no? Y yo a veces me pregunto, si yo no fuera parecido a Brad Pitt, ¿tendría la novia que tengo? El afecto de mis amigos, que bueno, cogen lo que yo descarto, no sé, digo, me valorarían por lo que yo soy, ¿no? Digo... Perdón. Quique goza y sufre a la vez. Se quiebra, porque sabe que no lo valoran por su esencia. La víctima y pruebas de una sociedad que endiosa un paradigma de belleza y a aquello que representa fama y dinero. A ver cómo se ríe Brad Pitt. ¿Qué hace Brad Pitt cuando la grúa le lleva el auto? ¡Ah, qué sé! ¿Y qué dice Brad Pitt cuando le empatan a Chicago? ¡Oh, yo la hora! Hacelo a Brad Pitt bailando tecno, por favor. Dale, dale, oiga. Es increíble. La misma actitud, los mismos ojos. Pronto seguiremos entreteniéndonos con la triste historia de Quique Petinari, el argentino que es igual a Brad Pitt. ¡Ah!